¿Captaste todas las referencias y cameos que hubo durante la serie? ¿Quieres saber cuál es el papel de cada personaje en la leyenda original del Rey Arturo? ¿O te gustaría que te explicara el final de esta temporada? Todo esto y más a continuación en 7 cosas que no viste en Maldita. Como podrás haberte dado cuenta conforme fue avanzando la serie, Maldita es una reinterpretación de la ya famosa leyenda del Rey Arturo, e incluso aunque no conozcas bien cómo es dicha leyenda, de seguro te sonaron los nombres de Arthur, Morgana, Merlin y obviamente el de la espada Excalibur. Pues bueno, algo que quizás no sabías es que esta leyenda en realidad tiene muchas versiones y la manera en que el Rey Arturo consigue a Excalibur tiene dos vertientes. En una, que me parece que es la más famosa, es que él logra sacar dicha espada de una roca, hazaña que ningún otro guerrero del reino pudo lograr, razón por la cual Arturo fue nombrado rey. En la otra versión, es una mujer conocida como la Dama del Lago quien le entrega esta espada a Arturo. En ambas versiones pintan a Excalibur como un arma muy poderosa que ayuda a Arturo no solo a ser coronado, sino además a conquistar muchos territorios e incluso lo lleva a la guerra contra el Imperio Romano. Y ya que hablamos de la leyenda original, a continuación te diré cuál era el papel original de cada personaje que vimos en la serie. Empecemos por la protagonista. Nimue es el nombre real de la ya mencionada Dama del Lago. En la serie podemos ver algunas referencias a ello, como cuando la vemos salir del agua para asesinar a un enemigo. En la leyenda original, Nimue tiene grandes diferencias respecto a la Nimue de la serie. Ella es, sí, una especie de bruja y también se dice que posee habilidades mágicas gracias a Merlin. Sin embargo, no es que ella las haya heredado de Merlin por ser su hija, como se dice en la serie, sino que en la leyenda ella fue su amante y los poderes los aprendió como su aprendiz. Pero Nimue no solo fue la amante y pupila de Merlin, sino que cuando aprendió todo lo que pudo aprender de él, lo encerró en una colina hueca con sus poderes, después de hacerle creer que pagaría sus lecciones con su amor. Después de eso, ocupa el lugar de Merlin como consejera del rey Arturo. Del Arturo de la leyenda podría hablar durante horas sobre él, así que solo diré los aspectos que lo hicieron más conocido. Haber obtenido la espada Excalibur, ser un gran conquistador en el nombre de Britannia, crear una mesa redonda con los mejores caballeros del reino a su servicio, ir en búsqueda del Santo Grial y enfrentarse en guerra contra Roma, todas estas acciones que varían de versión en versión. De Merlin, aparte de todo lo ya dicho, creo que se ganó muy bien su papel como el mago más conocido de las leyendas del mundo, entre lo que más lo destaca es haber embrujado a una reina para que el hombre al que él servía pudiera entrar a su cama, acción que dio como resultado el nacimiento de Arturo. Y es aquí donde pasamos a Uther Pendragon, ya que en la leyenda se supone que él es el padre de Arturo, aspecto en que difiere respecto a la serie, sin embargo, en lo que sí se parece es que él tiene como consejero a Merlin. Por otro lado, en la leyenda original Arturo tiene una madre y una hermana, la hermana es la misma que en la serie, Morgana, sin embargo, la madre es Igraine, y como ya sabrás, en la serie Igraine es el nombre que usa Morgana para pasar desapercibida. Gawain o el Caballero Verde, que en la serie ya vimos que tenía una rivalidad con Arturo, en la historia original es uno de sus guerreros más leales, miembro de su mesa redonda. Gawain es, además, muy valiente y atrevido, siendo el encargado de dar inicio a la guerra entre Britania y Roma. Para el final de la temporada, descubrimos que el pequeño Squirrel es en realidad Percival. En la leyenda original, Percival es otro de los guerreros del rey Arturo. Él nació hijo de nobles y lo que más lo destaca es su búsqueda por el Santo Grial, del cual su hermana es portadora. Junto a la revelación de Percival, tuvimos también la de Lancelot, que en la serie fue el monje Llorón que cazaba a sus hermanos Faye. En la leyenda, él nunca fue un traidor, ni un monje, ni un Faye. Él era otro de los guerreros del rey Arturo y lo que más lo hace conocido es que tuvo sus quereres con la esposa de Arturo y que era hijo adoptivo de Nimue. Como pueden ver, una historia totalmente diferente a la vista en la serie. Por último, tenemos a la susodicha esposa de Arturo, llamada Jean. En la serie, descubrimos que esta mujer que se suponía que era una señora noble, fue reinterpretada como Red Spear, la líder y cazadora navegante que se vuelve aliada de Arturo al final de la temporada, después de una cruenta batalla. Una vez dichos todos estos datos interesantes sobre la leyenda original, volvamos a la serie y hablemos del final. En este vimos que Iris consiguió su cometido, asesinar a Nimue y entrar a la orden de un monje rojos. Merlin volvió a blandir Excalibur, el monje Llorón renegó de los monjes y salvó a Percival y se dio a entender que Nimue había muerto. Sin embargo, si recordamos la escena inicial de la temporada, en ella vimos una breve narración con voz en off de Nimue mientras la veíamos caer al agua en la misma escena del final de la temporada. Sin embargo, su voz decía, ¿Dónde comenzar? ¿Con agua o con fuego? Entonces, podemos decir que hay un punto en el futuro en donde Nimue está contando la historia de todo lo ocurrido, incluyendo su caída en el agua. Sabiendo esto, se intuye que ella no murió ahí. Otra muerte insegura fue la de Gawain, el caballero verde, puesto que en una toma rápida pudimos ver que su cuerpo fue succionado por una especie de poderes de la naturaleza o poderes de los Fae. No vemos que despierte ni nada, pero no creo que hayan puesto una escena así a menos que dichos poderes fueran a tener algún efecto sobre el cuerpo de Gawain. Otra cosa que quizás no sabías es por qué vemos que Merlin no puede morir. En la serie hasta él mismo se lo pregunta y puede que se deba a la leyenda original de Excalibur, ya que en ella se dice que la funda de dicha espada otorga al portador el poder de no poder desangrarse. Si recordamos, durante un tiempo se puede decir que el cuerpo mismo de Merlin fue la funda que contenía a Excalibur, por lo que quizás esta arma creó el mismo efecto que en la leyenda original, solo que que en el cuerpo de Merlin. Si esto fuera así, entonces tenemos que Merlin no solo volvió a ser el poderoso mago portador de Excalibur, sino que además es inmune a los cortes y tajadas de espadas. Ya hemos hablado de que la leyenda del Rey Arturo es muy diferente a la serie, pero otra cosa que quizás no sabías es que la serie en realidad está basada en un cómic con el mismo nombre, Curst. Este cómic es muy famoso y fue creado por Frank Miller, el mismo autor que creó Sin City, otro cómic que tuvo una adaptación hace unos años, solo que en formato de películas. Y dentro de este mismo punto, otra cosa que quizás no viste en la serie es que Frank Miller tuvo un cameo en el episodio 3, en dicho capítulo lo vimos tener un breve diálogo, siendo él uno de los monjes rojos que tanto odiamos en la serie. Nuestro penúltimo dato curioso tiene que ver con los actores, ya que en una entrevista que Netflix subió a su red social en YouTube, vimos que ellos admitieron no haber tenido conocimientos previos sobre andar a caballo o manejar una espada, entonces tuvieron que entrenar durante varias semanas para que sus actuaciones en la serie se vieran naturales. Mientras que la actriz que interpretó a Nimue dijo que ella siempre había tenido ganas de aprender a andar a caballo, el actor que interpretó a Arturo confesó que se acostumbró tanto a vestir con ropa de cuero que incluso extrañó vestirse así después de que terminaron los días de filmación. Por último tenemos lo que podrían ser grandes referencias al mundo real dentro de esta serie, una de ellas tiene que ver con algo que ya mencioné antes, sobre la leyenda original del Rey Arturo, la guerra con contra de Roma. En el capítulo en el que Nimue y Merlin se encuentran y donde vemos toda la historia de Merlin antes de conocer a la madre de Nimue, vemos que hay una parte en la que Excalibur parece haber tomado control de Merlin, volviéndolo violento y obligándolo a asesinar a un grupo de personas que por su vestimenta se puede decir que hacen referencia a los romanos. Otro aspecto que recuerda al mundo real es el culto de los monjes, pues vemos que usan como símbolo una especie de cruz y que todos ellos se cubren con una sobrevesta roja. Ahora, ¿qué otro símbolo parecido rodeado de color rojo conoces? Exacto, no puedo decir a qué organización pertenece porque YouTube es muy delicado con ese tema, pero digamos que no solo se aparecen ambas organizaciones en el símbolo, sino también en la manera tan sádica en que se dedicaban a exterminar a otro grupo de personas solo por no ser igual a ellos. Por último, y aunque esto no sería una referencia al mundo real, tenemos que esta reinterpretación de Excalibur posee ciertos rasgos que lo hacen similar a los artefactos del Señor de los Anillos, y de hecho hasta la historia es bastante parecida. Vemos que en ambas obras el protagonista debe entregar un arma muy poderosa a otra persona o lugar que se encargará de destruirla. Además, dicha arma corrompe a su portador. Y con esto cerramos el video de hoy. Si te gustó, por favor regálame un like, suscríbete si te gustaría seguir recibiendo el contenido más genial de la serie del momento, y dale a la campanita para que seas de los primeros en enterarte cada vez que subo un nuevo video. Te dejo otros videos en pantalla que estoy seguro que te van a encantar. Que estés bien, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!